Música Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna say rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna say rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Así